Hola, soy el profesor Poyugo y os voy a contar lo que me pasó el otro día. Abrí la nevera. Vaya, ni un misero yogur caducado. Miré en los cajones pero sólo había un puto trozo de pan más duro que la pieza. Volví a mirar en la nevera con la esperanza de que brotara la comida por generación espontánea o por arte de magia, pero nada, tendré que bajar a los chinos, me dije. De modo que me subí a la banqueta y alcancé unas figuras de guerreros orientales que usaba para sujetar los libros de encima del armario. Pensé que a falta de dinero, esos muñecos me servirían de moneda para pagar en la tienda de los chinos. Pero en vez de eso, me comí las figuras. Muy que pero que muy ricas. No sabía nada mal. Me pinchaban la lengua y me hacían cosquititas en el paladararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar De postre me tomé uno de esos polos de bolsa, un flash de mi propia cosecha. Un flash es una fiesta. Es una fiesta. Flash, flash. ¿Cómo? Son las seis. Ya es la hora de irme a mirar qué hora es. Cogí el reloj pero apenas me alcanzaba la vista para ver aquellas manecillas diminutas. Joder, ¿dónde están mis putas brazas? ¿Dónde cojones las he dejado? Cis, 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 me dije con voz de locuendo. Luego me tiré toda la tarde buscándolas por toda la casa en vano hasta que me puse las gafas y entonces las encontré. Miré la hora. Eran todavía las seis. En un tiki en un puto tac. Tipac. Me pareció curioso su tiki y su tac porque realmente hacían un ruido parecido a sus nombres. Acto seguido, el guerrero oriental de Porcelana me salió por el culo. De puta madre. Y volví a colocar la figura encima del armario para sujetar los libros. Sin embargo, los libros ya no existaban allí. Se habían caído todos al suelo. Me cago en la mar Salá. Y todos abiertos por la página 37. Uf. Vaya que la. Leí uno. Eran letras y todo lo que había. Formaban palabras y frases y como, eran letras y todo lo que había. Formaban palabras y frases y como. No eran letras y todo lo que reluce, ni toda la gente rante anda perdida. Al rato volví a cagar. Esta vez apareció entre la mierda el otro muñeco, montado a caballo. Y el caballo montado encima de otro guerrero. Y no se conocían de nada. Le pregunté por su esposa y me dijo que se la llevaron esposada. Le pregunté por su hijo y me dijo que era muy pijo. Le pregunté por su señora y me dijo que se la llevaron esposada y que no insistiese más. Le pregunté por su amada y me hizo una peineta con el dedo. Cogí la peineta y me la coloqué con un mameo chulísimo en mi puta barba. Ahora ya no me molestaba mi barba blanca y podía esgrimir una sonrisa asita prácticamente la nuca, de oreja a oreja y tío porque me toca. Lancé el dado y saqué un setenta y cuatro mil millones. Y no estaba trucado ni nada. Moví el tablero sobre la ficha y caí en la calavera que te lleva a la salida tras rebotar unas novecientas mil veces. Y el relojio a las seis. Por el culo me la hinto. Qué incómodo pero qué caramba. A todo esto, el guerrero seguía sujetando al caballo y el caballo al otro guerrero. Pesa mucho, me decía el guerrero. El caballo no hablaba aún. Me cago en la mar Sara. Y me guiñaba el diente. Cogí otro libro y pum. Se me cerró y ni ponía adentro. Joder herrero. Me cago en la mar Sara. 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 Qué mala suerte. Válgame el cielo y todos los santos apóstoles que apuestan sus apuestos espolones a favor del canon digital. Qué espachurramiento. Y encima por la página treinta y siete en la que los batautos hacen batautadas. Menos mal que tenía cerca una cerca y pude mirarla sin poder hacer absolutamente nada. Y qué más da, si son cosas de la edad, de piedra. El único que podía ayudarme era el guerrero Chinorris. Se bajó de su caballo y con voz profunda le dijo a su caballo. Ahí está. La chorra espachurra. Silbó la canción de los Iwoks. Somos los I, 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 Iwoks. En el bosque nos encontra a Rush. Y yo allí entre dos tierras estás y no dejas aire. Y qué fácil es abrirlo tanto la boca para orinar. Pish. Y tiene muchos España, shares, en el bosque nos connaissez. Queérieur de la conecesis o incluso si alguien le Roland900